Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 108 y el avance del capítulo 109 del desafío 20 años. El capítulo 108 del desafío inicia con los participantes disfrutando de la llegada de un nuevo día y ansiosos por recibir el llamado de Andrea Serna. Mientras tanto en la Casa Tino hablan sobre los gritos de Caroline en el box negro, asegurando que desconcentraban al resto de superhumanos que se encontraban en la pista. El episodio avanza y en esta oportunidad la atención se centra en la Casa FIBE, donde llegan a un acuerdo sobre las competencias que se vienen asegurando, que si llegan a ser circuitos individuales, tienen la autorización de avanzar sin sentir pena por los demás. La presentadora Andrea Serna se comunica con las dos casas, sin embargo, lo curioso de este encuentro es que se conectan a través de videollamada, el Tino Asprilla y el Pide Valderrama, quienes les preguntan a sus pupilos qué ha pasado en el programa desde que se marcharon. Luego de escuchar las actualizaciones de Guajira y Natalia, los directores técnicos proponen una revancha de la apuesta que hicieron al inicio del ciclo dorado, por lo que los finalistas son convocados a una zona ubicada afuera de la Ciudadela, por la módica suma de 100 millones de pesos. ¿Qué era el reto? Andrea, por su parte, les informa que el equipo perdedor tiene que irse a vivir en la casa del equipo ganador, pero en calidad de inquilino y tendrá que pagarle arriendo a los ganadores. En caso dado de que no tengan con qué pagar o no quieran irse, el equipo tendría que irse hasta Playa Baja hasta la final. Seguidamente, la prueba se realizó fuera de los boxes del desafío 20 años, en donde el equipo Tino y el equipo Pide tendrían que luchar a muerte por ganarse los 100 millones de pesos. Una prueba que para ganarla se requirió fuerza, agilidad, equilibrio, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Tino y se ganaron los 100 millones de pesos. Por su parte, el equipo Pide decidió irse a Playa Baja antes de pagarle dinero al equipo Tino. Para este avance el capítulo 109. Como todos sabemos, el desafío 20 años está viviendo su etapa final, por lo que los participantes del equipo Pide y Tino están luchando para ganarse un puesto en la gran final y así llevarse el millonario premio de más de mil millones de pesos. A pesar de que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas, lo cierto es que hay una cuenta en X que se encargó de sacar spoiler durante toda la temporada del desafío 20 años, que de hecho ya les ha atinado a otros spoilers en el pasado y en casi todas las eliminaciones han salido exactas. Según se destapó la semifinal de esta temporada 2024, el desafío ya se habría grabado y los resultados se filtraron revelando los rostros de los cuatro competidores que avanzaron con paso firme y guardaron su lugar para quedarse con el premio. Por X y TikTok decidieron compartir información de lo que habría sucedido en la última prueba, mostrando que ya era claro el encuentro por el esperado trofeo. La imagen plasmó que se trata de Kevin con Guajira y Darlene con Sensei.